Hola, ¿cómo están? Miren, quiero hacer este video para compartir con ustedes. Ahorita nos encontramos aquí en Natsberry Farm. Estamos disfrutando el clima bonito. Mañana es nuestro gran evento de tres años de aniversario. Y pues aquí nos venimos a pasear, miren, con unos afiliados. Aquí están Antonio y Antonia. La agarré en infragante. Y ahorita ya tenemos dos años compartiendo cada marzo a venir a festejar nuestra gran fiesta, ¿verdad? ¿Cómo se la pasan? Muy bueno. ¿No lo sienten como que fuera, pues digamos, un tiempo en pareja? Claro, también sí. ¿Verdad que sí? Miren, ellos son pareja y la verdad que es un buen momento como para dedicarse tiempo en pareja, salirse a divertir y ir y festejar el aniversario de nuestro negocio de Shielo Nabel. Y pues nada, ahorita tenemos poquito que iniciamos aquí. Estamos disfrutando. Allá está mi esposo. Miren, trae la idea de hacer algo por allá de Shielo Nabel. Quiere como algo para colgar las llaves con el logo de Shielo Nabel y pues a ver qué tal le sale su idea. Y pues nada, nada más quería invitarlos a hacer este video, decirles que le tomen mucha seriedad cada año estar asistiendo a este gran evento, ya que pues es nuestra fiesta, es nuestra celebración. Y año con año va a ser el marzo en Estados Unidos para que apartemos estas fechas, los inicios de marzo, porque pues es una gran oportunidad de compartir con las demás personas que están en esta gran empresa y pues aprender. Cada año nos traen sorpresas, el nuevo catálogo, el nuevo producto. Y pues quería compartir con ustedes porque para cada uno de ustedes se organice cada marzo a estar aquí en nuestra fiesta. Bueno, les quería dejar este video para saludarlos y compartir con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Digan adiós. Adiós. Bye.